Chocar. Encontrarse violentamente, dos o más cuerpos, de los cuales al menos uno está en movimiento. Estar en desacuerdo, dos personas o dos cosas. Resultar, algo, raro o extraño. Darse la mano, dos personas, en señal de saludo, acuerdo o felicitación. Hacer que un cuerpo se encuentre violentamente con otro, que choque contra él. Resultar, algo o alguien, desagradable, molesto o incómodo. Suscríbete y dale a like para más vídeos.